Mi novia fue quien la invitó al barrio, ahí empezó todo, por una historia que subió mi novia, prácticamente fue donde están, la invitamos, la invitó y ahí fue donde iniciamos contacto. Mi novia la estaba invitando, pues no digas que no la está invitando. Vengo, ¿no? Es primera vez que tú la ves, pues ya era constante y anteriormente no era esa relación. Por eso platicaba de este lugar, de Sixty, ahí fue donde yo la conocí y la amistad con mi novia fue, es más íntima entre ellas, ¿no? Y sí, no, nunca dije que no la invitó, sino por una historia que subió mi novia, ahí empezó y la invitó. ¿La Fiscalía? Su nombre y su edad, por favor, su nombre y su edad. Rautel Astudillo, 34 años. ¿La Fiscalía le dijo algo a usted, alguna situación no salga de la ciudad, alguna base de investigado, algo de buena? De momento no, simplemente que continúe el proceso y mañana estaré por allá. Entonces, es todo por el momento.